Yo ya estoy listo, Lentorro ¿Eh? ¿A quién llamas Lentorro? Smaik y Akela se enfrentaron a una carrera de botes a pedal Y todo termina en un caos Pero si miramos detenidamente En la escena final Vemos que el bote de Akela llegó primero por unos centímetros Por lo tanto, la ganadora de la carrera es Akela ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú quién piensas que ganó la carrera? Dejámelo en los comentarios Eso tiene sentido para mí